Las estrellas son los objetos astronómicos más ampliamente reconocidos y representan los bloques de construcción más fundamentales de las galaxias. La edad, la distribución y la composición de las estrellas de una galaxia trazan la historia, la dinámica y la evolución de esa galaxia. Además, las estrellas son responsables de la fabricación y distribución de elementos pesados como el carbono, el nitrógeno y el oxígeno, y sus características están íntimamente ligadas a las características de los sistemas planetarios que pueden fusionarse a su alrededor. En consecuencia, el estudio del nacimiento, la vida y la muerte de las estrellas es central en el campo de la astronomía. Pero, ¿cómo se forman las estrellas? Las estrellas nacen dentro de las nubes de polvo y se dispersan por la mayoría de las galaxias. Un ejemplo familiar de una nube de polvo es la nebulosa de Orión. La turbulencia en lo profundo de estas nubes da lugar a nudos con suficiente masa para que el gas y el polvo puedan comenzar a colapsar bajo su propia atracción gravitacional. A medida que la nube colapsa, la materia del centro comienza a calentarse. Conocido como protoestrella, es este núcleo caliente en el corazón de la nube que colapsa, el que algún día se convertirá en una estrella. Los modelos informáticos tridimensionales de formación de estrellas predicen que las nubes giratorias de gas y polvo que se derrumban pueden romperse en dos o tres gotas. Esto explicaría por qué la mayoría de las estrellas de la Vía Láctea están emparejadas o en grupos de múltiples estrellas. A medida que la nube colapsa, se forma un núcleo denso y caliente que comienza a acumular polvo y gas. No todo este material termina formando parte de una estrella. El polvo restante puede convertirse en planetas, asteroides o cometas, o puede permanecer como polvo. En algunos casos, es posible que la nube no se colapse a un ritmo constante. En enero de 2004, un astrónomo aficionado, James McNeil, descubrió una pequeña nebulosa que apareció inesperadamente cerca de la nebulosa Maser 78 en la constelación de Orión. Cuando los observadores de todo el mundo apuntaron sus instrumentos a la nebulosa de McNeil, encontraron algo interesante. Su brillo parece variar. Las observaciones con el observatorio de rayos X Chandra de la NASA proporcionaron una explicación probable. La interacción entre el campo magnético de la estrella joven y el gas circundante provoca aumentos episodicos en el brillo. Además, ¿qué son las estrellas de la secuencia principal? Una estrella del tamaño de nuestro Sol requiere unos 50 millones de años para madurar desde el comienzo del colapso hasta la edad adulta. Nuestro Sol permanecerá en esta fase madura durante aproximadamente 10.000 millones de años. Las estrellas son alimentadas por la fusión nuclear de hidrógeno para formar helio en lo profundo de sus interiores. La salida de energía de las regiones centrales de la estrella proporciona la presión necesaria para evitar que la estrella colapse por su propio peso y la energía por la que brilla. Las estrellas de la secuencia principal abarcan una amplia gama de luminosidades y colores, y se pueden clasificar de acuerdo con esas características. Las estrellas más pequeñas, conocidas como enanas rojas, pueden contener tan solo el 10% de la masa del Sol y emiten solo el 0.01% de esa energía, brillando débilmente a temperaturas entre 3.000 a 4.000 Kelvin. A pesar de su naturaleza diminuta, las enanas rojas son, con mucho, las estrellas más numerosas del universo y tienen una vida útil de docenas de miles de millones de años. Por otro lado, las estrellas más masivas, conocidas como hipergigantes, pueden ser 100 o más veces más masivas que el Sol y tener temperaturas superficiales de más de 30.000 Kelvin. Las hipergigantes emiten cientos de miles de veces más energía que el Sol, pero tienen vidas de tan solo unos pocos millones de años. Aunque se cree que estrellas extremas como estas eran comunes en el universo primitivo, hoy en día son extremadamente raras. Toda la Vía Láctea contiene solo un pequeño puñado de hipergigantes. Ahora bien, ¿cuál es el destino final de las estrellas? En general, cuanto más grande es una estrella, más corta es su vida. Aunque todas las estrellas, excepto las más masivas, viven miles de millones de años, cuando una estrella ha fusionado todo el hidrógeno de su núcleo, cesan las reacciones nucleares. Privado de la producción de energía necesaria para soportarlo, el núcleo comienza a colapsar sobre sí mismo y se vuelve mucho más caliente. El hidrógeno todavía está disponible fuera del núcleo, por lo que la fusión de hidrógeno continúa en una capa que rodea el núcleo, el núcleo cada vez más caliente. También empuja las capas externas de la estrella hacia afuera, lo que hace que se expandan y se enfríen, transformando la estrella en una gigante roja. Si la estrella es lo suficientemente masiva, el núcleo colapsado puede volverse lo suficientemente caliente, como para soportar reacciones nucleares más exóticas, que consumen helio y producen una variedad de elementos más pesados, hasta el hierro. Sin embargo, tales reacciones ofrecen solo un alivio temporal. Gradualmente, los fuegos nucleares internos de la estrella se vuelven cada vez más inestables, a veces ardiendo furiosamente, otras veces apagándose. Estas variaciones hacen que la estrella palpite y se desprenda de sus capas exteriores, envolviéndose en un capollo de gas y polvo. Lo que sucede a continuación depende del tamaño del núcleo. Las estrellas promedio se convierten en enanas blancas. Para las estrellas promedio como el Sol, el proceso de expulsar sus capas externas continúa hasta que el núcleo estelar queda expuesto. Esta ceniza estelar muerta, pero aún ferozmente caliente, se llama White Dwarf. Las enanas blancas, que tienen aproximadamente el tamaño de nuestra Tierra, a pesar de contener la masa de una estrella. Una vez desconcertaron a los astrónomos, ¿por qué no colapsaron aún más? ¿Qué fuerza soportó la masa del núcleo? La mecánica cuántica proporcionó la explicación. La presión de los electrones que se mueven rápidamente evita que esas estrellas colapsen. Cuanto más masivo es el núcleo, más densa es la enana blanca que se forma. Por lo tanto, cuanto menor es el diámetro de una enana blanca, mayor es su masa. Estas estrellas paradójicas son muy comunes. Nuestro propio Sol será una enana blanca dentro de miles de millones de años. Las enanas blancas son intrínsecamente muy débiles porque son muy pequeñas y, al carecer de una fuente de producción de energía, se desvanecen en el olvido a medida que se enfrían gradualmente. Este destino les espera solo a aquellas estrellas con una masa de hasta aproximadamente 1.4 veces la masa de nuestro Sol. Por encima de esa masa, la presión de los electrones no puede soportar el núcleo contra un mayor colapso. Tales estrellas sufren un destino diferente. En este caso, las enanas blancas pueden convertirse en novas. Si se forma una enana blanca en un sistema estelar binario o múltiple, puede experimentar una desaparición más accidentada como una nova. Nova significa nuevo en latín. Alguna vez se pensó que las novas eran estrellas nuevas. Hoy entendemos que son, de hecho, estrellas muy antiguas. Enanas blancas. Si una enana blanca está lo suficientemente cerca de una estrella compañera, su gravedad puede arrastrar materia, principalmente hidrógeno, desde las capas externas de esa estrella hacia sí misma, construyendo su capa superficial. Cuando se ha acumulado suficiente hidrógeno en la superficie, se produce un estallido de fusión nuclear, lo que hace que la enana blanca brille sustancialmente y expulse el material restante. En unos pocos días, el brillo se desvanece y el ciclo comienza de nuevo. Por otra parte, las supernovas dejan atrás estrellas de neutrones o agujeros negros. Las estrellas de secuencia principal de más de ocho masas solares están destinadas a morir en una explosión titánica llamada supernova. Una supernova no es simplemente una nova más grande. En una nova solo explota la superficie de la estrella. En una supernova, el núcleo de la estrella colapsa y luego explota. En las estrellas masivas, una serie compleja de reacciones nucleares conduce a la producción de hierro en el núcleo. Habiendo logrado el hierro, la estrella ha extraído toda la energía que puede de la fusión nuclear. Las reacciones de fusión que forman elementos más pesados que el hierro, en realidad consumen energía en lugar de producirla. La estrella ya no tiene forma de sostener su propia masa y el núcleo de hierro colapsa. En cuestión de segundos, el núcleo se encoge de aproximadamente 5.000 millas de ancho a solo una docena, y la temperatura aumenta 10.000 millones de grados o más. Las capas exteriores de la estrella inicialmente comienzan a colapsar junto con el núcleo, pero rebotan con la enorme liberación de energía y son lanzadas violentamente hacia el exterior. Las supernovas liberan una cantidad de energía casi inimaginable. Durante un periodo de días o semanas, una supernova puede eclipsar a toda una galaxia. Asimismo, en estas explosiones se producen todos los elementos naturales y una rica variedad de partículas subatómicas. En promedio, una explosión de supernova ocurre aproximadamente una vez cada 100 años en la galaxia típica. Cada año se descubren entre 25 y 50 supernovas en otras galaxias, pero la mayoría están demasiado lejos para ser listas sin un telescopio. Ahora bien, ¿cuándo se producen las estrellas de neutrones? Si el núcleo estelar que colapsa en el centro de una supernova contiene entre aproximadamente 1.4 y 3 masas solares, el colapso continúa hasta que los electrones y los protones se combinan para formar neutrones, produciendo una estrella de neutrones. Las estrellas de neutrones son increíblemente densas, similar a la densidad de un núcleo atómico, debido a que contiene tanta masa en un volumen tan pequeño. La gravitación en la superficie de la estrella de neutrones es inmensa. Al igual que las estrellas White Dwarf, si se forma una estrella de neutrones en un sistema estelar múltiple, puede acumular gas despojándolo de cualquier compañero cercano. El Rossi X-Ray Theme Explorer ha capturado reveladoras emisiones de rayos X de gas, que se arremolinan a solo unas pocas millas de la superficie de una estrella de neutrones. Las estrellas de neutrones también tienen poderosos campos magnéticos, que pueden acelerar partículas atómicas alrededor de sus polos magnéticos, produciendo poderosos Xs de radiación. Esos rayos barren como enormes rayos de reflectores a medida que la estrella gira. Si dicho X se orienta de modo que apunte periódicamente hacia la Tierra, lo observaremos como pulsos regulares de radiación que ocurren cada vez que el polo magnético pasa por la línea de visión. En este caso, la estrella de neutrones se conoce como pulsar. Pero a todo esto, ¿cómo se forman los agujeros negros? Si el núcleo estelar colapsado tiene más de tres masas solares, colapsa por completo para formar un agujero negro, un objeto infinitamente denso, cuya gravedad es tan fuerte que nada puede escapar de su proximidad inmediata, ni siquiera la luz. Dado que nuestros instrumentos están diseñados para ver fotones, los agujeros negros solo pueden detectarse indirectamente. Las observaciones indirectas son posibles porque el campo gravitatorio de un agujero negro es tan poderoso que cualquier material cercano, a menudo las capas externas de una estrella compañera, es atrapado y arrastrado. A medida que la materia entra en espiral en un agujero negro, forma un disco que es calentado a temperaturas enormes, emitiendo extravagantes cantidades de rayos X y rayos gamma, que indican la presencia del compañero oculto subyacente. Pero ¿sabías que de los restos surgen nuevas estrellas? El polvo y los escombros que dejan las novas y las supernovas finalmente se mezclan con el gas y el polvo interestelar circundantes, enriqueciéndolo con los elementos pesados y los compuestos químicos producidos durante la muerte estelar. Eventualmente, esos materiales se reciclan, proporcionando los componentes básicos para una nueva generación de estrellas y los sistemas planetarios que las acompañan. El polvo y los escombros 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 que las acompañan. Gracias.